Para Marti Babisic, que ganó su partido, primera ronda, ¿cómo te sentiste Marti? Bien, me sentí al principio, los primeros juegos, estaba un poquito apretada, nerviosa, empecé a fallar un poco, pero de a poco empecé a meter harta pelota, la otra niña también era, una jugadora de meter mucha pelota, pero de a poco me pude ir soltando, ir tomando la iniciativa, y me sentí bien tranquila, lo pude pasar bien, y super. ¿Sientes alguna presión quizás por ser la segunda sembrada acá? O sea, más que por ser la segunda sembrada, es como presión tal vez de querer ganar, de buscar resultados, obviamente, más que ser la segunda sembrada, la primera, tercera, la última, da igual, es como la presión de querer ganar, pero hay que ir sabiendo manejar eso. Bueno, ¿y cómo ha sido para ti ese manejo de la presión en realidad? ¿Cómo la hay manejado, cómo la hay tomado con el tiempo? Me ha costado harto, mucho, estoy recién volviendo a competir, bueno, después de la semana del sudamericano, pero bien, o sea, es difícil, es un tema muy complicado para mí, pero para, bueno, hay que hacer cosas difíciles, saber hacerlas para llegar arriba, así que ir de a poco, y tratar de como pensar que estoy entrenando, eso trato de hacer un poco, o pensar que en la misma cancha que entreno con mis amigos y que me río, trato de ver eso, imaginar eso y tomarme mis tiempos y todo. ¿Qué sensación te dejó el sudamericano para ti? ¿Cuáles fueron para ti los pros y los contras? El sudamericano, los pros, que pude solucionar problemas en el partido, que no competí hace unos cuatro meses, tres meses, y pensé que iba a ser mucho más complicado para mí volver, y los pude solucionar bien, o sea, en el último partido estuvo más difícil con la final con Argentina, pero quedo contenta con el buen desempeño que hice, obviamente siempre tener la ambición de querer más todavía, pero, y los contras, yo creo, bueno, obviamente todavía quedo con el dolor ahí en el ocho iguales del Super Tyre, pero de eso se aprende, o sea, para el próximo partido saber qué nos faltó como equipo, qué hicimos bien y todo eso, pero bastante contenta. Última pregunta, con respecto a los puntos ITF, ¿cómo te sentí al ganar los puntos ITF y después de tanto tiempo de jugar acá en Chile? Sinceramente prefiero no pensar en eso, quiero jugar, quiero volver a competir y a hacer un bonito tenis y volver a disfrutar, eso es lo que quiero. Gracias Martín. A ti. A ti.